Muy buenas noches mi gente, saludos, ¿cómo están todos? Vamos a ver mi gente, estamos aquí en una llamada de intrafamiliar aquí un joven maltratando a su esposa esa es la información que tienen los muchachos aquí, presentándose en esta casa vamos a ver aquí mi gente, el hombre se fue el hombre se fue mi gente, salió corriendo, los vecinos dijeron que no estaba ahí la joven fue rescatada por los muchachos que llegaron a tiempo aquí, ya están en la patrulla y según lo que tengo informado es una jovencita menor de edad como pueden ver ahí los muchachos llamando aquí, sistema 911 respondiendo a la llamada la joven ha sido rescatada, está siendo maltratada ahí por su pareja supuestamente el muchacho aquí llegando a las casas tratando de rescatar, la rescataron el joven salió corriendo por la parte de atrás, llegó, vio la policía entonces aquí en la comunidad de Manhattan, Vister Valle ahí está la residencia vamos a compartir el live mi gente, que andamos encendido en la calle ya vamos a ver, ahí están los muchachos llegando y compartiendo, Gigi Peña, saludos Gigi allá va la jovencita, ven allá, pueden ver de espalda ahí 16 años me dice que el signo que tiene la joven ya la joven fue rescatada por la policía, nosotros llegamos de una vez, estábamos cerca por aquí a comenzar el recorrido, llamaron y viene a ver los muchachos tirándose aquí el joven saliendo ahí está ahí abriéndole las puertas para que saquen los motores y las cosas esa es la información que tenemos supuestamente la estaba maltratando la joven se va ahí con la policía hacia el cuartel salió corriendo por la parte de atrás vamos a compartir el live, mandalo por los grupos mi gente, que estamos encendidos ya aquí en Manhattan aquí están la gente, los vecinos mirando la muchacha de menor de edad, lo importante es que ella está bien ahí vamos a explíqueme de nuevo, comentante, ¿qué fue lo que sucedió esta noche aquí? no fue un llamado, un llamado un llamado que nos hicieron de que la pareja estaba maltratando a la muchacha que era menor de edad nosotros llegamos, del cuartel aquí nos llegamos como en 6 o 7 minutos cuando la policía tiró por detrás pero tenemos una muchacha ahí recatada que es menor de edad de ese año ya hicimos contacto con su papá y su mamá, no voy a esperar en el cuartel pero está todo bien, gracias a Dios bueno ahí están, los padres de la joven están en el cuartel esperando a su hija ellos mismos fueron los que llamaron, los padres de la joven llamaron a la policía para que vinieran aquí hay una jovencita de 16 años el marido de ella, con 16 años ya la joven está casada los muchachos están sacando topo afuera como pueden ver ahí, ella dijo que va a llevarse todo una mudanza completamente aquí los muchachos haciendo sacando el abanico, sacando el motor ella se va a llevar todo esto es aquí en Viterbay, en Manhattan Mercedes y yo, saludos en nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia de San Francisco de Macorí la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llame al 588-0707 en la farmacia nacional, en nombre de Smile Light Natural Smile Light Natural con esa caratina de chapuzo gris de Smile Light Natural llame al 829-366-1495 de Smile Light Natural ahí está Dariluz al nombre de... ahí viene la joven vamos a protegerle su identidad allá de espaldas allá que no se ve ahí los muchachos sacando todavía cosas sacando sábanas, sacando abanicos sacando todo una mudanza completamente aquí gracias a Dios ya está bien está bien fue recatada por la acción rápida de la policía que pudimos llegar a tiempo aquí estábamos por Vister Valle dando una vuelta de rutina para comenzar el live y llamaron y aquí estamos por suerte estábamos cerca por aquí los muchachos arrancaban a todos por acá en nombre de la cabaña Saber la mejor cabaña de San Francisco de Macorí la cabaña Saber con nuevas habitaciones piscinas grandes cuatro palacios para que disfrute del placer en la cabaña Saber en nombre del Centro Médico Siglo XXI el hogar de su salud mejores especialistas en el Centro Médico Siglo XXI vamos a ver mi gente entonces la joven va para el cuartel van de sus padres gracias a Dios esperemos que la joven no vuelva más con ese tipo el hombre que le da a una dama no se merece a nadie allá van vamos a ver ahí va la joven van a dar la vuelta el toro el toro en el camión vamos a ver compartiendo el like todo el mundo señores el incendio en la noche de hoy un revolú ahorita cuando se juntan de nuevo imagínate lo importante es que se pudo evitar cualquier tragedia mi gente otro ya si fue verdad que se jodió esta vaina elbitecnología a nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia vamos a compartir el like mandalo por los grupos mi gente que andamos encendidos ha encendido mi gente Luis David Rodríguez ahí está Luis David Dulce María nos fuimos a todos vamos a ver señores el vecino bochinchero que vecino más vecino Dios mío en vez de ayudar lo que pone a comer boca Padre Santo aquí vamos nosotros señores con la jovencita una joven de 16 años ya casada y de una vez maltratada Jesús Santísimo que potencia doblemente para caer preso el pana ese de caer preso doblemente bueno ay Dios mío vamos a ver saliendo de aquí de Vista Valle de Manhattan perdón de Manhattan invitamos en Vista Valle uy epa que es lo que vamos arriba mi gente vamos a compartir el like que andamos encendidos la noche de hoy pon el power cuidado cuidado Hidalgo Agramonte saludo Hidalgo Agramonte ahí está Zaira Reynoso saludo Zaira vamos a ver compartiendo el like compartiendo el like que andamos ahí a todos por aquí la Gigi Pérez saludos compartan el like que andamos ahí en el recorrido ahí está aguagua hicimos una mudanza ahí vienen los muchachos con aguanico con sábana claro le hicimos una mudanza con todo nos la llevamos con todo no le dejamos nada ni el motor hasta el motor si le dejamos la pared para ahí parece que la están maltratando eso es lo que dicen supuestamente no sé vaya seguimos todo mi gente vamos a ver que lo que uy ya tú sabes Carolina Polanco saludos Carolina Polanco Víctor Reyes aquí vamos ahora nos llaman la policía a la mudanza a Carreo le llevamos hasta hasta la cocha no le llevamos la cama porque la muchacha no quiso vamos a ver claro vamos a ver entonces vamos a esperar la unidad aquí mi gente para mandar las jovencitas al cuartel que los padres lo están esperando allá no le llevamos la cama porque no tenían me dice el muchacho parece que estaban comenzando el vecino dijo que tenían 5 días habían mudado ahí parece que están recién casaditos y ya comenzaban a pelear ay dios mío qué problema marco montero saludo Jorge Luis santo saludo Manuel Sánchez vamos a compartir el live vamos a esperar la doble aquí vamos a esperar para mandar la jovencita vamos a seguir el live entonces Núñez Florán el saludo rolo car no yo creo que no tenían rolo Luis Araujo saludo Junior Ortiz saludo Junior Ortiz Jesús Manuel Luis González vamos a compartir el live mi gente vamos a salir para la calle ahora Iris Rodríguez saludo Iris Rodríguez vamos a ver Chelsea Oliva Oliva Milagro Herrera Gil saludo milagros chachos ahora muchachos no hay problema los muchachos se conocen se van hacen el golo golo y ya por ahí de que ya están casados sin saber la responsabilidad que es casarse señores si estos muchachos supieran lo que es casarse temprano Jesús Santísimo ni lo intentan ni lo intentan ellos es verdad que no saben lo que pasa es que ellos comienzan a probar las cositas y ya tú sabes y de que ya están casados se van con un abanico una vaina y ya tú sabes a pasar trabajo esas muchachas ahí comienzan los problemas bueno y me a ver Ari llegó Ari Wellington Geraldino saludo Manuel Espinal desde Higüey saludo a Higüey ahí está Beatriz Valdés a Ramona Liriano Marlin Guzmán Elianni María también saludo Elianni María Alexa Alexa Cruz Manuel Sánchez Cándida Ramos pasó por eso yo lo estoy diciendo yo se lo estoy diciendo Manuel Sánchez ahí está Ángel y Loiga vamos esperando una unidad que vaya a transportar la jovencita hacia el cuartel su padre la están esperando allá ellos fueron los que llamaron para que fuera la policía recatarla Edwin Arturo Jimmy Peña pongan en contexto a Edwin Arturo explíquenle que fue un rescate de una joven su marido su novio que se yo no sé ni cómo llamarle a eso la estaba golpeando nosotros llegamos gracias a Dios fue recatada el joven salió como el corre camino a Toa pero así es ya la joven está en la guagua aquí estamos esperando una guagua que viene a buscarla para llevarla al cuartel y seguir el recorrido normal ya usted sabe encendido encendido el aire vamos a compartirlo vamos a compartirlo que casi salimos vamos a ver Wellington Corsino hey Wellington Gerardino Geronimo ah Wellington Geronimo Julio Vázquez saludo Julio Vázquez ahí está Olga Aracena también Esther María bueno chacho y casarse es una responsabilidad ya de por vida porque si usted quiere esa mujer tiene que quedarse con ella de por vida hasta que la muerte lo separe muy poca gente hace eso ya pero es así si usted ya eligió casarse con una mujer es porque usted la quiere y la ama y la respeta entonces eso de por vida tengo 14 años ya yo casado su santicia la hambria y la necesidad que esa mujer si también me pasó ay 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 la hambria y la necesidad que si yo pasaba ay 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 pero gracias a Dios estamos aquí hemos aguantado todo hemos aguantado todo y eso lo que se llama sacrificio por ambas partes no se ha doblado ella ni yo muy bien no estuve Chelsea Suero saludos Chelsea Suero eso es lo que vale en una pareja ahora mismo eso es lo que vale Wellington Padilla saludos a Wellington Padilla Manuel Sánchez saludos Luisa González ahí está Mayelin Santos vamos a esperar aquí mi gente que están llegando las guaguas por ahí la mujer que siempre está con usted y el hombre que siempre está con usted en la buena y en la mala esas son las gente que valen la pena el que usted ve que está por un tiempo y después usted cayó en mala se fue eso no es suyo nunca nunca lo fue déle banda y búsquese otra más buena gente más buena no se pongan te inventando Luisa González saludo Luisa González parece que son la pareja para apoyarse quererse quererse respetarse amarse hay pocas ya que quedan hay pocas pero aparecen todavía aparecen ven aquí llegó la guagua ya vamos a ir entonces que casi 20 ya nos vamos otra vez para el recorrido vamos a ver Vladimir Frías de Santo Domingo este Wellington Gerardino de 7 años casado muy bien allá va la joven a abordar la otra guagua de León Juan Ramón de Puerto Rico saludos felices a Salazar ahí está Corcino dando la hija para polvo a los muchachos porque no llegaron rápido parece que estaban por la otra zona vamos a ver ahí Corcino medio revelado por los muchachos delano mucho vamos a esto vamos a esto vamos a esto Alfredo Díaz saludos a Alfredo Díaz no se vayan que ya nos vamos 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 lo mismo eso tiene su time claro nos vamos entonces nos vamos nos fuimos me voy para las 10 nos vamos el escorpión allá va la mudanza muchachos mirenlo ya ahí están los muchachos cargando todos los menesteres como pueden ver ahí ropa abanico licuadora no licuadora no ahí está todos los menesteres ahí está que es lo que es mío wey que es lo que salimos David Luna que es lo que ajá vamos allá que es lo que pasa que no llegan que no salen que no arrancan cuidado ya no vamos ya no vamos ya no vamos dale toro ya no fuimos ahora sí vamos a ver seguimos ahora en el recorrido con la policía ay 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 después de ese rescate Manuel Sánchez saludo Manuel andamos aquí noche frequesa frequesita frequesita para que tú sepas vamos allá compartan el like a nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia de San Francisco de Macorís la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita eso a nombre de Smite Light Natural los productos de belleza y limpieza en Smite Light Natural llamen al 829-366-1495 de Smite Light Natural ahí está Darilud con el power Gloria Salazar estamos por aquí Gloria por la zona estamos por la zona ya tú sabes muchachos vamos a ver ahí está Gloria miren allá los muchachos adiós los Salazar vamos a ver aquí hay uno de Vanille a ver hay calor aquí está lloviendo pila gracias a Dios que tiene par de días lloviendo Carolina Polanco Luis Miguel Polanco también bueno un recorrido por las calles de San Francisco vamos por vista al valle carita marlin rosario de Tenares vamos a pasar no va a pasar cedo hoy Jesús antes bueno vamos a ver por aquí la zona la zona la zona de la señal Luis Miguel saludos Luis bueno vamos a ver